Boy George y él tenían rivalidad porque él decía, y se lo dijo una vez a Boy George, él decía que Boy George le estaba copiando el look a él. Y eso pues fue como una rivalidad que tuvieron, después dice Boy George que ellos terminaron en buenos términos y pues hasta colaboraron y no sé qué, pero que Boy George le decía, se llamaba Pete Burns, le decía Third Degree Birds. Boy George claro tuvo más fama que Boy George. Tuvo más fama, sí. Sí, un poquito más. Fue más internacional que Pete Burns. Coño, pero esa canción de You Spin Me Around, eso pegó, eso, o sea, hoy día. Pero no tuvo que ver más peor que Camellón. Y salieron más o menos con el mismo tiempo. A mí me gustaba más esta gente, tío, de la botella estaba más confiada de Pete Burns. ¿Está de Boy George? No, Pete Burns. No, Pete Burns. Sí, no, 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 no. Oye, yo corrí también la escena de New Wave con Chihuahua. O sea, yo no puedo decir que no, cabrón. Yo tengo que decir que yo tuve tres minutos de New Wave también. Más que yo no. No, es buena música. Vamos directo, Chilini. 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 Y ya era esto para yo Si tienes entre, qué sé yo, cuarenta y pico años ¿Podiste con esa canción? Sí, definitivo ¿Podiste con esa canción? Sí, es que bailaba la palabra Porque yo soy Aves Amor, ti Ah, bueno, bueno Yo puedo decir That was one scary looking dude